Bienvenido una vez más a la escuela de hostelería Benajavís, aquí estamos con la Vita Mediterránea, con unos platos que nos han ofrecido hoy, especialmente le han denominado tapas, pero que realmente son delicateses, que hemos desgustado, pero muy placenteramente y bueno, con una buena compañía. Esta invitación se le agradecemos mucho a Silvia Cintrano, que una vez más nos invita a esta escuela, que ella coordina y dirige y que lo hace genial y también todo el equipo y grupo de cocineros, unos grandes jefes de cocina como es Yolanda, que ahora la tenemos aquí y luego intentaremos hablar con Silvia Cintrano, que está muy ocupada saludando a toda su clientela ya asidua, siempre que hay una gastronomía o el menú, un diario, ¿no? Y bueno, pues como nos ha encantado estas tapas, como la han llamado ellos, acompañado de unos buenos vinos y bueno, todo ha sido exquisito. Vamos a saludar a Yolanda y también le vamos a dar paso a Cristóbal Toro, que es periodista, periodista y periodista también de investigación del periódico extraconfidencial y bueno, muchas otras cosas que podíamos decir y podíamos hablar de Cristóbal, Cristóbal Toro, pero bueno, que el mismo hoy que está aquí lo hemos capturado para que, bueno, pues también entreviste a estos grandes de la cocina, a grandes de la restauración y que bueno, también estos momentos son muy importantes para nuestra vida, para la vida de todo el mundo. Hay que comer sano, comer bien, disfrutar de las buenas amistades, de los buenos amigos y donde es mejor que hacerlo que en un buen sitio con buena gente, como estamos hoy fomentando aquí, que esto realmente sí que os puedo decir que es salud. Bueno, Yolanda, mi vecina, Yolanda, que es que somos vecinas, que no nos vemos nunca, pero que somos vecinas. Sí, somos vecinas, pero no nos vemos nunca. Tú trabajas mucho y yo también, gracias a Dios. Bueno, aquí el refrán, quien es tu hermano, tu vecino más cercano, anda, vecina, hermana mía, que es que no nos vemos nunca. Nos vemos en los eventos, gracias a Dios, que tenemos trabajo, que nos falte y en los buenos momentos. Yo trabajando y tú, pues bueno, también trabajando un poquillo e intentando disfrutar de lo que nosotros hacemos. Yolanda, yo solo te voy a agradecer estos platos que nos has ofrecido, que estoy encantada, de verdad hemos pasado una velada exquisita, excelente y como nunca tenemos ocasión de tener, pues al propietario de la emisora, que es Cristóbal Toro, el propietario de la televisión Confidencial TV y del periódico también y otras cosas, pues yo le voy a pasar el micro porque realmente yo estoy muy contenta, me siento muy feliz de que Cristóbal esté hoy con nosotros y por eso yo le paso el micro y quiero que él te haga la entrevista y que la va a llevar fenomenal. Gracias Cristóbal por estar aquí. Ay Elena, no sé cómo te las arreglas, siempre me coge, o sea, hace tres días la Ángela Portero me estaba poniendo fina, bueno, ¿dónde estás corazón? Y ahora tengo ya que poner corazón, menos más que me ha dado el corazón totalmente Yolanda, porque me ha dado 12 platos de tapas, bueno perdón, 10 en que me quedan los dos últimos, y eso me lo voy a tomar con vino Málaga y así que después no puedo decir más entrevistas. Pero ¿cómo has hecho para fusionar esa cocina? Sobre todo me he quedado alucinado con la segunda, con la ensalada malagueña, que me has preparado, me has hecho así, vamos, que el Ferradria este se puede ir pensando otras cosas, ¿no? No, no, no. Vamos, el sabor es auténtico en la ensalada malagueña, ¿no Yolanda? Nosotros lo que intentamos pues es un poquito siempre basarnos en una cocina tradicional, porque además es una escuela de hostelería y tienen que aprender una cocina muy básica, muchas bases de cocina, pero intentar fusionarla un poquito, también modernizarla y mezclar los ingredientes básicos y al final todo tiene que saber lo que sabía. Vamos a ver Yolanda, yo también en la cocina hago algunas cosas, la ensalada malagueña, yo con mi bacalao, con mis naranjas, con mis aceitunas, con mis patatas, también las he hecho, pero a mí me sale en un barreño así de grande, a ver cómo me la haces tú para haberlo hecho en una cosita así. A mí me sale, pues llevaba la patata, llevaba el bacalao, llevaba el aceite del bacalao, llevaba la naranja, llevaba la aceituna, llevaba huevo, cebolleta, llevaba lo mismo, que utilizamos todos los malagueños, lo único que iba trabajado y emulsionado con la gelatina que tiene la piel del bacalao y entonces lo hemos metido en unos timbalitos y se ha quedado cuajado, se ha quedado como una especie de mousse, pero cuando te lo metías en la boca, el recuerdo que esperábamos todo es que te supiera ensalada malagueña, el sabor así auténtico, como era, la camia a veces me sale bien, la camia a veces me sale bien, porque tú sabes que si te pasas un poquito, la dejas un día, ya después el sabor no es el mismo. Y el resto de platos, cómo me los has trabajado todo absolutamente, qué conlleva, qué tiempo llevas trabajando en ello para poderlo hacer así tan cortito, incluso como las migas con recebo, las migas con el mar. Primero, que yo siempre, cuando a la gente, yo soy la que salgo a la entrevista y todo, pero vaya, que yo tengo un equipo detrás y esto lo trabajamos entre todos y sobre todo mis alumnos, que desde aquí chapó al servicio de hoy, que estaban todos muy nerviosos, porque llevaban muchos platillos, el restaurante estaba lleno y le han trabajado muy bien. Yo normalmente pues trabajo los platos, hay cosas que ya le habíamos hecho, las cosas que no hemos trabajado pues las investigamos un poquillo, tenemos nuestros clientes que vienen y los tenemos como de conejillo de India, ellos lo prueban, mira, yo le me gusta, no me gusta. Eso de conejillo de India, si siempre el plato es igual, yo vengo todos los días, ¿eh? Venga, venga, invitado está, invitado. Los clientes que tienen más confianza, cuando no, hombre, siempre sé que les puede gustar más o les puede gustar menos, pero que bueno están. Lo que pasa que sí es verdad que hay cierta gente que le ponemos cosillas, mira, para la próxima carta, dime qué te ha parecido, pues mira, me parece que está bien la forma, me parece increíble, entonces esas cosas las tenemos entre comillas de conejillo de India, más que entre todos los compañeros, practicamos los platos, ideas, los alumnos también nos dan ideas, que ellos también están trabajando en la calle, es un trabajo de equipo, no solamente mío. ¿Cómo me has cogido y me has hecho así en un botón que pensaba que era el botón de mi chaqueta, la tinta del dichoso pulpo, cómo lo has hecho? A ver. Bueno, eso sí es un poquito más lo que son productos de verificación, que también como estamos en la cocina química o moderna o de Ferran Adrián, como tú has nombrado, pues también intentamos que los alumnos aprendan eso, aparte de las bases, pues una cultura gastronómica, y como eso está ahora mismo en la calle, también lo tienen que aprender. Entonces hemos hecho una salsa tinta, que hemos intentado que sea buenísima, con su base, con su fondo de cebolla, con su tinta de calamar, su vino blanco, todo igual, lo que pasa que luego hemos utilizado unos productos que se utilizan para esferificar, como son el alginato y el cluro cálcico. Es un poquito más complicado ya, ¿eh? Señores, no sé lo que ha dicho lo último, pero les puedo asegurar que era el botón de la chaqueta esta que llevo aquí detrás, ¿eh? Pero la salsa tinta era la salsa tinta. Y el sabor era riquísimo, estaba igual. Bueno, debe ser la función, o sea que aquí hoy en día, cuando se empieza a comer directamente en la Escuela de Hostelería de Benavis, sepan ustedes que tenemos una gran ventaja. Primero que son 12 platos, que parece que es una barbaridad, pero como puede ser tú una comida tan larga como las cuatro horas que llevamos aquí, disfrutando del sabor, del servicio y de lo que ha tenido, o varios, perdón, de hacer Yolanda. Gracias por todo. A ti, muchísimas gracias por venir. Gracias. Bueno, y nos queda, bueno, la segunda parte, la parte dulce, son los postres. Hay uno que se llama borracho de naranja. Ya eso ya porque hemos bebido mucho Yolanda, ¿por qué la habéis llamado borracho de naranja? Vale, el borracho es como, vaya, el que sabe algo de pastelería, pues como si fuera un bizcocho que luego va calado, pero excesivamente, en un jarabe y en un alcohol. Nosotros lo hemos bañado en amaretto y en ron. Entonces, pero vaya, no tiene mucho alcohol. Está muy jugoso, bañado en un jarabe, como he dicho, y está muy caladito. Y luego lleva un helado de yogur con pimienta rosa de Chesuán y una sopa de maracuyá y piña. Es un postre que es refrescante, no es muy pesado, es pequeñito y bueno, espero que os guste. ¿Cómo elaboráis los platos? ¿En qué os pasa? Y cuando, por ejemplo, la jornada, como por ejemplo hoy, que es la jornada de la tapa, no sé, ¿cómo has pensado en esta jornada? Mira, en esta jornada y en toda mi carta y en todos mis menús, degustación y todo, nosotros tenemos una filosofía que son productos de temporada. Aparte de los productos de temporada, platos tradicionales. Platos tradicionales tanto de cocina andaluza, cocina malagueña, como de cocina internacional. Desde todas las variantes, porque además, como me vuelvo a repetir, esto es una escuela y tiene que aprender de todo. No solamente cocina malagueña ni andaluza, que es nuestra y es lo que más vendemos. Y nuestros productos, los mejores. Y eso es lo que intentamos. Pero sobre todo nos basamos mucho en la cocina tradicional. La renovamos un poquito, la versionamos, creamos nuevas texturas, nuevas demostraciones, cositas así. Pero sobre todo la cocina tradicional y la base de la cocina y ya está. Y productos de temporada y de buena calidad. Eso es lo máximo. El proveedor todo el día lo tengo así. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, porque realmente creo que ha salido fantástico. Muchísimas gracias por venir.